hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te estaré enseñando cómo puedes abrir y usar telegram en tu computadora de una manera fácil y sencilla comencemos bueno como la gran mayoría sabe y si no sabes pues telegram es muy parecido a whatsapp pero se ha hecho muy popular telegram porque telegram te da la posibilidad de utilizar funciones que en whatsapp no puedes utilizar y esto es muy importante para las personas que tienen un negocio online o trabajan de manera online entonces telegram es la función que necesita además porque quieres abrir en tu computadora esto es importante porque a veces que no puedes utilizar tu celular en el trabajo y necesitas de ley utilizarlo en la computadora también a veces quieres comunicarte cuando estás estudiando yo que sé entonces sólo es posible utilizarlo en la computadora una vez que sabes esto comencemos hay dos formas de utilizar telegram en la pc la primera es por medio de su página web y la otra es y descargando una aplicación portable que la puedes llevar en tu memory flash para todo para poderle abrir tanto en celular digamos en computadores de escritorio o en laptop vamos con la primera que es con la página web comencemos bueno una vez estamos aquí nos vamos a nuestra página web la página web es esta la cual te dejaré el enlace aquí en la descripción de este vídeo ingresa y ahí podrás encontrar los dos enlaces tanto de esta página web como para descargar la versión portable una vez aquí lo que debes primero es buscar el país donde estás yo por ejemplo estoy en ecuador y después colocas el número de celular para que es este número es para que te envíe el código esto no no puedes usar sin el sin tener tu celular a la mano claro que como te digo una vez que ya activas el código tu celular puedes alejar vas a ver cómo se hace parte voy a poner el número de celular 99 8 listo y de ahí le doy en next una vez puesto el número el país le damos en es y le te dice que debes tener el número de celulares correcto le das en ok y después se genera un código que te llegará a tu celular mira aquí ya llegó simplemente debes abrirle y el código es el siguiente 45 0 7 7 listo mira ya se abrió ya podemos usar telegram en nuestra nuestro como se llama en nuestra computadora por internet por nuestra página web muy sencillo muy fácil como puedes ver esta es la primera manera entonces una vez ya ha puesto el código deja tu celular un lado ya no te estorba y si estás trabajando en algo solo simplemente abre la página telegram y listo ya puedes ver los mensajes aquí puedes chatear con cualquiera le escribes pues poner emojis lo que sea si quieres salirte de aquí simplemente te vas donde dice telegram aquí en estas tres barritas si quieres salir cerrar sesión llegas aquí te vas donde dice settings opciones y aquí vas a bajar y te vas donde dice logo también puedes cambiarle de idioma le puedes poner en español le das en ok y va a cambiar de idioma tienes que esperar un rato listo mira telegram y ahí te sale en español pero así mismo te vas de nuevo para salir te vas aquí en las barritas te hacen ajustes bajas y te vas donde dice cerrar sección y listo cerrar sección ya y podrás salir y no dejarás activado tu telegram esa es la primera forma como puedes ver es muy sencillo vamos a la segunda forma la segunda forma es descargando como te dije una aplicación en tu pc que es portable que no la vas a instalar en la computadora solo simplemente es portable la puedes descargar y abrirla inmediatamente y listo la página para descargar es esta la cual como te dije te dejo en la descripción de este vídeo ingresa ahí la puedes ingresar y aquí dice mira telegram de scope app para computadora rápida y segura descarga no tiene virus porque es de la propia página de telegram así que no hay virus y aquí dice la versión portable como puedes ver versión portable antes de seguir te pido que te suscribas a este canal no olvides de dejar tu like y compartir ese vídeo además te dejo un vídeo por aquí arriba aquí arriba te va a salir un enlace donde vas a ver que también puedes abrir whatsapp en tu computador igual por medio de una parte de la página web así que puedes ver ese vídeo si es que quieres utilizar whatsapp una vez que sea ahora si vamos y sigamos mira esto es para descargar para windows 64 bits y esta es la versión portable este es para descargar la aplicación e instalar y la versión portable es para descargar y abrirla sin instalar puedes hacer estas dos puedes utilizar esta de acá yo voy a utilizar esta porque mi computadora 64 bits yo te recomiendo que utilices esta si es que no sabes cuántos bits tiene tu computadora descarga simplemente esta pero la versión portable de la versión portable además ésta sólo te va a utilizar para windows de 64 bits si es que tú quieres vas a abrir en otro tipo de windows sea de 32 o de 64 cuando es versión portable es mejor esta entonces yo voy a utilizar esta y listo se le va a descargar un pd un comprimido como puedes ver aquí lo abres vamos a minimizar esto y éste lo arrastra a tu escritorio simplemente lo arrastra si ya está y aquí está se ha abierto una vez hecho eso abrimos y aquí está el telegram que sólo simplemente le das doble clic y se va a abrir una ventanita listo mira ahí está es portable no hay necesidad de instalar una vez abierto aquí te va a decir que estar messaging le das clic y ahí te dice que debes copiar el código con tu celular o o si quieres poner usando el número de celular yo voy a utilizar el número de celular aquí está en inglés aquí te dice que escanees este código que es mejor para mí pero yo utilizaré el número para que ves una vez aquí te dice utilizar el número aquí escoge si quieres aquí escoge es primero el país y después pones el número voy a poner mi número listo le doy en ex y ahí te va a lanzar un código entonces el código es el siguiente tienes que esperar que te llegue a tu mensaje a tu celular este va a llegar de parte de telegram y listo mira ya se abrió sólo de poner el código y ya está ahora para configurar te vas aquí clicas le pones a mí me gusta el modo oscuro ya puedes utilizarla en forma portable este y listo si quieres cerrar sesión si quieres cambiar de idioma primero vas aquí y le cambias de idioma te sale inglés le pones en español le das en ok esperas y nuevamente se abre ya está en español listo aquí ya puedes chatear mira escribe lo que quiera puedes poner remojis les abres por acá listo como puedes ver muy sencillo igualmente me voy a ajustes y me voy aquí aquí ya no hay cerrar sesión acá abajo si no debes irte después de ajustes de visita estos tres puntos de aquí y de ahí le das en cerrar sesión también puedes editar tu perfil ponen una foto y listo cerrar la sección y decir la sesión y listo como puedes ver así de sencillo es de utilizar telegram en la computadora como te digo es mejor descargar esta versión de acá para poder llevarla a cualquier tipo de computadora sea 64 bits o 32 bits tienes que ver eso en tu computadora y este de acá es para sólo 64 bits que tengas muy presente eso eso es todo como te dije los dos enlaces lo dejo en la descripción de este vídeo espero que te sirva recuerda pues compartir suscribirte en este canal y nos vemos hasta la próxima